El demo lo canto con Honduras Dicen una estrella una figura De hecho aprendí la cebrosura Nunca he visto una joya tan pura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demacia noche de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demacia noche de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Pongo rosas sobre el Panamera Pongo palmas sobre la guantanamera Llevo camarones la guantera Lago pa' mi gente y lo hago a mi manera Flores azules y tilates Y si es mentira que me mate Flores azules y tilates Y si es mentira que me mate Cultura Cultura Esto pa' que quede lo que yo hago dura Cultura Demasiadas noches de travesura Cultura Vivo rápido y no tengo cura Cultura Tire joder pa' la sepultura Cultura Esto pa' que quede lo que yo hago dura Cultura Demasiadas noches de travesura Cultura Vivo rápido y no tengo cura Cultura Tire joder pa' la sepultura Cultura Acá en la altura están fuertes los vientos Ponte el cinturón y coge asiento A tu jeva ya la vi por dentro El dinero nunca pierde tiempo Contra la pared Tú no si le tuve que comprar un trago Porque la tenías con sed Y desde acá que rico se ve No sé de qué hay pero rojo del bajo otra vez Mira Flores, azules y kilates Y si es mentira que me mate Flores, azules y kilates Y si es mentira que me mate Cultura Cultura Esto pa' que quede lo que yo hago dura Cultura Demasiadas noches de travesura Cultura Vivo rápido y no tengo cura Cultura Tire joder pa' la sepultura Cultura Esto pa' que quede lo que yo hago dura